Bien, todo bien, lindo, trabajando como siempre, que es lo único que sé hacer. También sabés acompañar y ser amorosa, me parece. Mi amor, sí. Bueno, sí, eso que lo digan los demás. ¿Cómo está tu novio? Ahí está, ahí anda, luchándola. Él es un chico que se dializa y se dializará por siempre, porque tiene un solo riñón y el riñón que tiene lo tiene mal. ¿Puede recibir un trasplante o no está en condiciones? No puede, lamentablemente, porque él no está dado de alta y él es una persona que tiene cáncer. ¿Volvés a hablar con Lía? No, porque Lía está en Mar del Plata, ¿viste? Yo esa vez fui de gira y con mucho amor me quedé, me tendría que haber vuelto después yo, pero me quedé a dormir ahí en Mar del Plata para poder verla. Está teniendo una enfermedad que me recuerda mucho la de mi madre, está con Alzheimer o con demencia senil, como lo quieran llamar. Después todas las otras enfermedades que la hija y la nieta dicen, la verdad, desconozco, no lo sabía. Le digo a la familia de Lía, a las chicas, a las nietas, que si necesitan trabajo yo les puedo dar trabajo. Es un poco indignada con la familia de Lía, ¿no? Soy una colega y siempre lo dije, no soy íntima amiga porque soy así. Y aparte las cosas que dije... ¿Qué fue lo que más te molestó? Por ejemplo, que le cuenten a todo el país que mezclaba pastillas o medicaciones con alcohol. Yo nunca sabía que Lía tomaba, por ejemplo. ¿Dónde está el amor que profesan por su abuela? Le digo a vos, Karina, que te conozco también y a tus hijas, no hablen de mí. ¿Ellas pensaron que vos estabas haciendo publicidad con la foto de Lía? Y da la casualidad que justo Gladys hizo un homenaje, bueno, hizo un homenaje, creo que cantó un par de canciones y hay temas de mi abuela. Exacto, pero aparte de dicho que yo lo subí, jamás sucedió y que después lo borré. No hice eso nunca. Yo no he ido con ningún interés creado, sin ninguna segunda intención, porque no tengo necesidad. ¿Qué parte no entiende que yo no tengo necesidad? Si tanto quieren a su... Vos, Karina, a tu mamá y tus nietas, a su abuela, no vayan a decir que tenía no sé qué enfermedad de antes, que la golpeaba a la gente, que tomaba pastillas con alcohol. ¿Qué necesidad de poner así a una figura como Lía? Acá, miren, intrusos del espectáculo, les digo, Karina, si querés ir a ver a Lía y no tenés plata, o tú, hija, yo te banco, yo te doy la plata para que te hospedes en un hotel y te doy la plata que necesites para ir a ver a Lía. Estás en el 7.